Hace 18 millones de años, llegó a la Tierra un ser que provenía del planeta Venus, Sanat Kumara. En su servicio al planeta, creó la ciudad dorada de Shambhala y concentró en ella las distintas fuerzas cósmicas y solares, para que en su momento, la humanidad, a través de la jerarquía espiritual, recordara quién era, qué era y qué estaba haciendo aquí. Momento en que la humanidad consciente entendería que a través de una experiencia dual, en la que vamos experimentando, adquiriendo cuerpos de carne, encarnación, vamos tomando conciencia de la luz que hay en nuestro ser interno. A través de la jerarquía, vamos recordando que el amor es la energía de cohesión que todo lo une, que todo lo complementa. Pero para llegar a ese amor, que es incondicional, debemos vivir aspectos más concretos de ese amor. Por ello, la jerarquía espiritual decidió segmentar este amor en varias frecuencias, en varios aspectos diferenciados y a la vez complementarios uno del otro. Eran las siete llamas sagradas, que comenzaron a emitir su luz y sus códigos a la humanidad. Cada una de ellas irradiaba las más altas frecuencias a la humanidad y al planeta. Esas llamas comenzaron a emitir sus frecuencias en forma de rayos para que todos nosotros pudiéramos viajar de la oscuridad a la luz. O sea, de la ignorancia a la sabiduría. Reuniendo esos siete rayos en nuestro ser, podríamos recordar aquello que en verdad somos y que siempre hemos sido amor. Ese amor es la verdad que un día nos hará libres y es el plan que los maestros conocen y sirven. Como bien reza la gran invocación, que es la plegaria que la jerarquía nos dejó para que pudiéramos darnos cuenta del plan que tienen todos los seres conscientes, para restablecer el plan de amor y luz para nuestro planeta. Amma, la joya azul. En su plan, la jerarquía blanca nos hace que tomemos conciencia de los tres primeros rayos. Nuestra trinidad, que es el poder, entrega, la sabiduría y el amor, acción consciente. Pues al fusionar esos tres primeros rayos, virtudes o aspectos de Dios, amor, se despiertan otros aspectos inherentes en nuestro ser, como la belleza, la pureza de corazón, la verdad, el servicio, la transmutación y transformación de nuestra vida, al convertirnos en creadores conscientes. Los siete rayos provenientes de las siete llamas primigenias nos permiten despertar nuestras conciencias dormidas, para elevarnos hacia el siguiente nivel en el viaje hacia la comprensión de nuestro ser, liberándonos de todo aquello que ya no nos sirve, pero que fue necesario vivir para poder seguir nuestro camino hacia la unidad.